Música Una corretura de onos, abresura de un tibao Un café por la mañana, en el color, un guionado quizá Con el color del brilli, en los días va a contar Y un aroma de un corazón, que me tiene enamorado Música Una corretura de onos, abresura de un tibao El café que me dejó estar, me lo pinta y activado El café que me dejó estar, me lo pinta y activado No me quiero, saruguito, no me quiero enamorado No me quiero, saruguito, que me tiene enamorado No, 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 él me tiene el amor No, 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 él me tiene el amor El lobo le quiero dentro, lo que me hagan un pilón El lobo le quiero dentro, lo que me hagan un pilón Alí si no me lo basta, hola me corredor Alí si no me lo basta, hola me corredor Si, 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 hola me corredor Si, 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 hola me corredor Alí si, hola me corredor Alí si, hola me corredor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.